¿Qué es Chile y qué rol juega 3M dentro de su sistema de innovación? No decías que los pasan cambiando, se están ayudando a cambiar. No, 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 lo que pasa es que el sistema de innovación en Chile todavía no está definido. La idea es que lo vayamos formando entre todos. Esa es la gracia que tienen hoy en día los países cuando son medios de la gente. Queremos llegar a ser economías desarrolladas. Tenemos que ir entendiendo en qué estamos, cómo nos vamos, cómo nos formamos. O sea, tenemos que ir moviéndonos de acuerdo a eso. No estamos definidos. Entonces nosotros tenemos que ser parte de ese granaje. Tenemos que ser parte que ayuda a Chile a ser un país de desarrollo de 2020. Y eso tenemos un rol. Y eso es hacer eventos como estos, juntar a los emprendedores. Darle opción a los emprendedores que tengan facilidad para llegar a ciertas tecnologías. Y por eso estamos haciendo el laboratorio acá. Vamos a invertir 35 millones de dólares de aquí en 2016 en un laboratorio con 26 laboratorios. O sea, una capacidad de investigación espectacular que los emprendedores tienen que aprovecharla y poder usarla. Pero eso tiene que ser donde está 3M.